Los tengo haciendo una exposición y ellos siempre, al principio se aterran cuando me ven, pero después se quedan guau, porque les hablo con la realidad. La realidad es que muchísimos colegas lo están haciendo con los nuevos, con estos nuevos integrantes del mundo de la salud. Hoy en un momento van a pasar a poner y yo les voy a ayudar y voy a tratar de grabarme, pero yo, porque ustedes saben que yo cuido la imagen de ellos y les voy a dar esos tips para poder, ¿cómo se llama? Exponer. Les voy a dar varios tips para que puedan exponer y ojalá y por aquí ustedes aprendan también. Y una vez aprovecho para mandarle saludos a todas esas personas que no tienen nada que ver con la salud. Yo me muero de la risa con los comentarios. Soy abogado y no sé por qué la veo. Soy arquitecto y siempre veo sus videos. Soy de gastronomía y me encantan sus videos. A todos ustedes, absolutamente a todos, a todos los que no tienen nada que ver con la salud. Que Dios me los bendiga. Gracias por el apoyo. Y también les quería mandar un saludo muy cordial a toda esa gente que escribe que ellos son muy, pero muy estrictas. Que esto parece comunismo, que parece dictadura. Miren mis corazones. Dos cositas. Primero, sus comentarios ni me suman ni me restan en mi vida porque yo tengo 18 años de carrera y tuve los más grandes maestros que formaron este ser que ustedes tienen aquí en esta pantalla y que de manera muy humilde saca tiempo para explicarles y para formarlos un poquito mejor porque realmente están saliendo muy, muy mal preparados. Ajá. Entonces, perdón, es que no estamos aquí en vivo. Ustedes saben qué pasa de todo. Entonces, ¿qué pasa con esas personas que siempre escriben? Es muy mala, es muy estricta. Mire, mi corazón, le voy a decir rapidito una cosita. Ojalá Dios, pídele muchísimo a Dios que cuando usted esté en una emergencia, sea por un apendicitis, sea por un accidente de tránsito, porque hay gente que se llena la boca diciendo yo no voy para un hospital porque no lo necesito, nunca sabemos cuándo es que vamos a parar ahí o por nosotros mismos o por un familiar. Pero ¿sabe qué? Ojalá Dios, ojalá Dios que cuando usted, que es el que tanto critica la forma que yo tengo para educar en esto que se llama salud, no le toque de esos enfermeros ineficientes, de ese médico que no sabe ni siquiera recetar, ojalá que no le toque de ese grupo, porque como siempre digo, aquí los daños son irreparables. En noviembre pasó aquí en esta provincia, entre tantas cosas que han pasado muchachos, como que cada día sigue aumentando las negligencias en niños, o sea, la dosificación pediátrica es tan sagrado y nosotros salimos a tener esa preparación, por eso tenemos que hacer talleres, por eso tenemos que especializarnos, etc. Pero miren muchachos, en noviembre aquí, aquí en esta población, llegó una madre con un niño en una emergencia y ¿saben qué? En la entrevista que esa madre en el llanto, porque imagínense que una madre se le muera a su bebé en una emergencia, ¿va a salir sonriendo? No, esa madre desgarrada, lo más que resaltaba era, todos corrían y no sabían qué hacer, todos corrían y no sabían qué hacer, esas palabras quedaron en mi mente para siempre. Yo dije, wow, cuando el Ministerio Público tomé el caso, porque eso estuvo en las redes sociales, yo me quedé tan impactada porque yo decía, Dios mío, esa señora tiene todita la razón, todos corrían y no sabían qué hacer. El residente no supo entubar al bebé de ocho años, el otro residente que estaba a la mano también corrió y no supo, solo le laceraron la garganta al niño, las enfermeras ni para canalizar. Los técnicos corrían y no sabían ni siquiera para dónde correr porque no sabían dónde estaban las cosas, entonces esa palabra de que todos corrían y no sabían qué hacer, ojalá y no sean las que usted luego tenga que decir, porque se frustra mucho cuando uno a los niños les coloca disciplina. ¿Cómo lo educaron a ustedes? No fue con disciplina. Entonces, deje la crítica a ERA y deje que lo que amamos de esta carrera de verdad, lo que todavía apostamos de que sí hay buenos muchachos y de que sí se pueden formar buenos profesionales en la salud, sigamos haciendo lo mismo, pero nada, corazón, igualito su comentario, ni me suma ni me resta y yo voy a seguir haciendo lo mismo, ya van a pasar a exponer y les voy a dar algunos tíxicos. A ver, muchachos, entonces, guárden los celulares, por favor, no dejen que yo repita las cosas, ¿sí? Guárden los celulares, ok. Es la primera posición y lo primero que me preguntaron fue, ¿podemos pasar con los papelitos? No, eso no existe. Si hay algo que a usted le va a distraer es horrible, ¿sí? Entonces, si usted leyó, si usted lo hizo, usted se lo tiene aquí en la cabecita, solamente analice, ¿ok? Y como les digo, los trabajos, como digo, se van a ahorrar mucho dinero porque tampoco, no acepto trabajo computarizado que lo mandé a hacer, como les digo, si yo pregunto, tengo que irle a preguntar a la señora que transcribió el trabajo porque ya sí se lo sabe. En cambio, ¿ustedes lleguen y se lo van a repartir por partes? No, todo lo van a hacer aquí. Y como están muertos de los nervios, entonces, vamos a liberar los nervios y les voy a dar los tips para que ustedes aprendan a poner. A mí me extraña, mi amor, el grupo de colores aquí en la mesa. Ok. Entonces, a mí me extraña de que ustedes ya ven el cuarto ciclo, muchachos, y yo los veo. Todavía les falta un poquito, pero bueno, aquí estamos para aprovechar el tiempo. Por lo general, siempre ustedes, cuando pasan a poner el lenguaje corporal, hablan muchísimo, ¿no? Y una de las cosas que caen es el otro. Y otra de las cosas es la posición. Esta es la posición de ustedes. ¿Y esto ustedes se la van a llevar? Sí, le da risa. Para siempre. ¿Ok? Siempre. Cuando usted ya está en una institución de salud, como yo siempre lo he dicho, siempre y siempre lo voy a decir, otra carrera no importa, pero la salud, la salud es como elegancia, la salud es ética, la salud es mucho. Eso habla muchísimo de nosotros. Así tengamos un bólico nefrítico, así estemos pasando por un luto, nos partieron el corazón, etc. De las puertas hacia adentro, lo mejor es. De las puertas hacia afuera, hacemos nuestro diario, ¿sí? Lloramos, lo que queramos. Pero de las puertas hacia adentro, pulquitud. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes van a pasar aquí a poner, y van a pasar así, y van a pasar así, papelito tras papelito, pierden. Y hola. Gracias. ¿Qué dije? ¿Qué dije? Usted, la que me está mirando. La que está leyendo y leyendo y leyendo, y yo estoy hablando. ¿Se da cuenta? Sí, usted. Ok. Entonces, muchachos, ¿qué van a hacer? No van a hacer lo que ustedes vienen haciendo desde el primer ciclo, y que no me lo han corregido. No. Ustedes van a pasar con muchísima seriedad y con mucho profesionalismo. ¿Ok? Y si son cuatro, hablen, muchachos. Háblen entre ustedes, interactúen entre ustedes. Así como nos contamos un chisme. ¿Sí? Que a las horas de una vez hablamos y no sabemos todo. Exactamente igual. No se calienten las cosas porque no se las van a aprender. Entonces, ¿quieren liberar los nervios? Sueten las manos. Hacen así, hacen así, se entierran la suya. Dios mío, liberen las manos, muchachos. Liberen las manos. Liberen las manos como cuando uno se las lava y sacude. Esa es una de las mejores. Ajá. Segundo, la respiración. Nos bloqueamos. Inhalen muchísimo. Y voten por la boca. ¿Ok? Inhalamos por la nariz y exhalamos por la boca. Y así, una serie de veces, hasta que usted empiece a educar a esa mente y a darse cuenta que al estar aquí, no es que sea muy fácil, pero sí lo va a lograr. ¿Ok? Otra cosa, que todos pasan así. No, muchachos. Hombros hacia atrás. Hombros hacia atrás. El mentón hacia arriba. No hagan eso. Hacia arriba. Seguridad. Ok. Si usted ve que ya no puede, yo tengo una chica que ni habla. Muchachos, saltos de rana. Cuando yo fui a presentar mi tesis, yo con ella, elegante, me encerré en el baño porque no podía, porque una licenciada no las tenía así. Yo sé que ella nos exigía para hacernos mejores, pero me daba terror que reprobara mi tesis. Y yo fui para allá y me quité mi flut y saltos de rana. Y luego regresé como si nada. Pero los nervios hay que combatir. ¿Ok? Y tenemos que pasar con muchísima seguridad. ¿Ok? Si alguno pasa así. Buenas tardes. Este es mi grupo. Nosotros le vamos a poner sobre la salud. Habla mi compañera. Y va a venir la ayudante, ¿no? Porque hay algunos que no hacen nada y tienen ayudante. Buenas tardes. La salud es cuando no estamos enfermos. Es que muchachos, es impresionante como ustedes ponen. Y luego viene la tercera. Sí, lo que dijo mi compañera y ella finaliza. Y entonces la otra parte dice gracias y aplaude. No. Aquí no, muchachos. Aquí no. Este paradito, el papelito así, que se desaparecen así. No, no. Esas coreografías para otra parte. Aquí usted va a pasar súper bien con los hombros hacia atrás, con la cara hacia arriba y va a pasar delante con la confianza como si el doctor ya le estuviera a presentar. O sea, preguntando cómo evolucionó el paciente. Entonces usted no va a estar. Ya, doctor. Aquí tengo el papelito. Ya. El señor Pedro Pérez. No, este no es. No. Usted es muy seguro, sí, doctor. El señor Pedro Pérez ha evolucionado. Hablas, hablas, hablas. ¿Me entienden? Hay muchísimos de ustedes que hablan con los incisivos pegados. Así. Y yo entiendo que probablemente su crianza fue de la que, te callas, te callas, no hables. Esos padres que nos marcaron así. Necesitamos ahora hablar y no podemos. Entonces, ustedes han visto cómo, cómo este, cómo es que se preparan las modelos que le colocan su cuaderno en la cabeza, así. Y caminan y caminan hasta que, ah bueno, tal cual ustedes se tienen que preparar. Claro, no con un cuaderno. Ustedes agarran el lápiz y se lo meten cruzado en la boca. Para que ustedes fortalezcan esta musculatura. Hablen con el lápiz cruzado en la boca. Es en serio. Así. Así. Ustedes hablan, no importa que los dos se rigan. Cuando usted se lo retire, usted se va a dar cuenta del fortalecimiento que ya hizo aquí. Y vas a hablar con más seguridad. Aquí no me están pasando, licenciada, la salud es, es el estado físico. No. Yo lo voy a corregir aquí. En un hospital se los comen vivos. Y menos con esa poca paciencia que ya tiene el personal de salud hoy en día. ¿Ok? Y menos si horas antes ocurrió alguna negligencia de las tantas que se siguen sumando, por desgracia, día tras día con los niños. Sobre todo con los bebés. ¿Por qué con los bebés? Porque son los que no toleran o son los que son más propensos, ¿sí? A cualquier reacción y a cualquier cosita. Muchísimo cuidado, por favor. ¿Me entendieron? ¿Preguntas? ¿No?